Vamos al reporte deportivo con mi querido Paco Chimal a Querétaro. Adelante, Paco, ¿Cómo te va? ¿Qué pasó, Roberto, amigos de Clave Directo? Es un gusto saludarles desde una calurosa y nublada queretana con este inicio del verano, pues, para hablar, por supuesto, del tema más importante a nivel nacional en cuestión de fútbol, este domingo, la selección nacional estará enfrentando a su similar de Martínica en su último compromiso en la fase de grupos de la Copa Oro, una Copa Oro en donde México no ha sufrido, ya le ganó al equipo de Cuba, ya le ganó, por supuesto, también al equipo de Canadá, me parece que el Tata Martino muy sensato, muy claro, es un planteamiento de decisión de los jugadores y por si fuera poco la parte de jóvenes que vienen a reflexionar nacional, como el caso de Uriel Antuna, quien no la está pasando nada bien, es Lionel Messi en la Copa América, Roberto, porque Argentina está, que no da una apenas, ahí empató contra Paraguay a mitad de semana, las redes se inundaron de una foto, ahí les encargo que revisen en www.cronistas.com, la subimos, Roberto, se hizo viral, ¿Cómo va Messi contra siete, seis, paraguayos, y Messi se ve solo, la verdad es que la está pasando muy bien, muy mal, quiero decir, el astro argentino, juegan a las dos de la tarde, Argentina contra Qatar, buscando calificar, olvidé señalar el partido de México contra Martinique, es el domingo a las siete treinta de la noche, y finalmente contarles, Roberto, amigos, que ya fue presentado a través de la cuenta oficial de la Liga MX, el calendario para la apertura dos mil diecinueve, inicia el diecinueve de julio, a las diecinueve horas, con el partido entre Puebla y Tijuana, descansa Veracruz, y el equipo de Juárez estará haciendo su participación el viernes visitando a Atlas en el Jalisco, en el Jalisco, estos lobos indios juarenses, mi querido Roberto. Lobos indios juarenses. Pues sí, ¿no? Es una fiesta, así como la fiesta que trae la jornada, que contaba recién, ¿no? Una fiesta, qué pachanga, mira Paco, rápido, antes de de irnos, fíjate, me están mandando, me están mandando ahorita, este, el tuit que mandó Arely Castellanos, dice, soy manager del equipo de hockey. Sí, sí, sí. Dice, me llamo Arely Castellanos, y quisiera aclarar sobre lo sucedido en Hiroshima, y el gobierno de López Obrador, sobre el tema de este, del abandono, ¿no? De las chavas de hockey allá. Sí. Entonces me dice, bueno, no me dice, publica su Twitter, no me dice. Eh, dice, respondiendo directa y únicamente a la señora Ana Gabriela Guevara, por el abandono a mi equipo, tuvimos que pasar hambre y estar de mendigas, no de mendigas, de mendigas en Japón. Llamé a Ana Guevara, su excusa fue que solo estaba acatando órdenes del presidente, ándale. Desmiento. Así es. Dice completamente sus tweets, donde se excusaba sobre nuestra precaria situación, pasamos una terrible situación, una de las chicas hasta pensaba en prostituirse a causa de hambre, la madre. Eh, Ana Guevara respondió en un tuit, la CONADE cuenta con un órgano interno de control, y siempre hemos actuado pegados al reglamento, la normatividad, la normativa, y la ley, estoy, y estamos todos quienes, bueno, en igual lo que haya dicho, oye, ¿qué, qué onda con Ana Gabriela Guevara? ¿Qué le pasó, Paco, eh? Aunque la conoces bien. Sí, fuimos juntos al kindergarten, Roberto. El, el, el tema con Ana Gabriela es que en esta austeridad del gobierno de estos primeros seis meses, pues podrá estar bien o mal, pero al final de cuentas lo que está haciendo Ana Gabriela Guevara es mandarlos a que arreglen los problemas con los presidentes de federación, y los propios presidentes de federación, muchas ocasiones, han sido el cáncer del deporte mexicano. Claro, son los que se roban la larga. El ejemplo más claro, está con Paula Pliego, que es una de las mejores esgrimistas a nivel mundial, y que irónicamente no fue a los Juegos Olímpicos, y que todavía no se sabe si va a calificar a a los panamericanos, lo mismo pasó con Alexa Moreno, a la que bajaron. Entonces, el tema es que la mafia del poder, citando a los altos mandatarios de las federaciones, pues está corrompida, y cuando Ana Gabriela trata de hacer cosas, sean buenas o sean malas, pues tiene que pelear con una serie de pésimas costumbres que se han establecido en las distintas federaciones, Roberto. Bueno, pues va a dar va a dar el asunto para para mucho, este, te leemos mi querido Paco en cronistas punto com, ¿No? Triple W cronistas punto com con Q. Ahí. Ahí estamos. Sí, ya se presentó el calendario, también les tenemos por ahí una una nota que salió, que trascendió en estos días, y por la mañana particularmente, la posibilidad de que el Betis de Guardado y de Lainez esté en Puebla y esté en Querétaro, aunque Querétaro es una incertidumbre, porque tal vez, tal vez, pida la gente de Grupo Imagen ayuda a Xolos y Grupo Caliente, Roberto. Venga, Paco, que tengas un excelente fin de semana, hermano, te mando un abrazo. Pórtense mal, Roberto, cuídense bien, disfruten el día más largo del año. Eso, venga, y es viernesito, vamos a ello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!